¿Qué onda mis nenas? ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidas una vez más al canal, yo soy Nessie, para las que son nuevas, hermosas, bienvenidas al canal, de verdad espero que les esté gustando muchísimo el contenido que les estoy trayendo, que les esté encantando demasiado, y como pueden ver, ya estuve pintando por fin mi cabello, ya, ya, hermosas, ya me elegí a pintármelo, ya no lo soportaba, de verdad que fue un trauma horrible para mí. Y pues ya en algún otro videito voy a estarles compartiendo el proceso de mi cabello, y pues como fue que sucedió todo, así que hermosas, bueno, yo les doy la bienvenida a este video, este día les traigo, estoy muy contenta porque les traigo un videito que les había prometido de maquillaje de Andrea Zúñiga, segunda parte, porque estuve haciendo un maquillaje, las que no lo han visto, se los voy a estar dejando en la cajita de información o sugerido por aquí en algún ladito del video, para que vayan a verlo, nosotros estuve recreando un maquillaje de Andrea Zúñiga con productos de Bisú, y en esta ocasión pues van a ser varios productos los que vamos a estar utilizando para recrear otro make up de ella, hay dos maquillajes que me gustan muchísimo de ella, y este que les voy a estar recreando es en tonos como ladrillo, en tonos rojizos, así que si ustedes están interesadas en ver cómo es que vamos a estar recreando este maquillaje, las que se sienten, se pongan cómodas, comencemos. Como muchos de ustedes saben, yo ya comenzo con mis cejitas hechas, porque no me gusta hacerlas aquí ya que me tardo demasiado, tengo un videito acerca de ellas, probablemente les esté actualizando, no lo sé, porque ya como que utilizo otras técnicas para ello, pero pues bueno, déjenme acomodo, y voy a estar utilizando este primer, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, hermosas, yo voy a estar utilizando este, no voy a enfocarme mucho en los productos, ya que pues obviamente ustedes van a poder utilizar los que ustedes tengan por ahí a la mano, alguna sombrita que se parezca, o así hermosas, así que simplemente les voy a decir lo que estoy utilizando, y ya ustedes van a, pues decidir qué es lo que van a utilizar ustedes. ¿Cómo vas, hermosas? Voy a estar utilizando esta de Vogue, que me encanta muchísimo, y ustedes pues obviamente pueden utilizar ya sea una whipped cream, o una basecita que ustedes tengan. Y ya hermosas, voy a estar utilizando esta, esta esponjita que estuve comprando en la tienda de Prichos, la verdad es que me había estado, me ha estado gustando muchísimo, es la que he estado utilizando, hermosas, la parte de esta planita me ayuda muchísimo a difuminar rápido la base, y eso es algo que me encanta. Por otro lado, sí absorbe mucho el producto, al principio estaba más suavecita, hermosas, pero no sé por qué con el uso se ha estado yendo como que, se ha estado haciendo más bien, perdón, como un poquito dura, no sé por qué, hermosas, pero bueno. De corrector voy a estar utilizando este, hermosas, mi corrector de Maybelline ya se me terminó, y es el que más me gustaba, así que pues ahorita estoy terminándome este de Bisú. Una vez que ya colocamos nuestro, nuestro correctorcito de ojeras, hermosas, vamos a estar sellando, yo voy a sellar con este, que es el polvito de Bisú, los polvos sueltos, ustedes pueden sellar con un polvito que ustedes tengan, y así. Nunca he usado esta barrita aquí, no, no, si voy a estar usando, esta es una barrita de contorno que me dio mi hermana Jali, y vamos a estarla utilizando, nunca la he utilizado, vamos a ver qué tal nos va, no soy muy buena utilizando productos en crema, pero pues, si no lo intento... Ahora vamos a estar sellando todo con nuestro contorno en polvo, hermosas, vamos a estar sellando todo, no olviden que si utilizan productos en crema los tienen que sellar, siento que es un doble paso, la verdad es que luego si me da un poco de flojera, y prefiero irme directo al... en polvo, que estar colocando en crema, y luego encima en polvo, siento que es más show. Encima vamos a estar colocando un blush, que ustedes tengan, hermosas, pueden utilizar. No sé por qué yo utilizo demasiado, yo utilizo demasiado físico, hermosas en cámara, no se nota, no sé por qué, yo pienso que es como por la luz, pero pues, no, no. Yo ya estuve, obviamente, preparando mi párpado, ya estuve colocando corrector, ya estuve sellando y todo. Ahora, voy a utilizar una paletita en tonos neutros, como pueden ver aquí, hermosas, vamos a estar utilizando este tono de aquí, que es, obviamente, un café con leche para tono de transición. Y vamos a comenzar. Me voy a acercar lo más que pueda, hermosas, pero luego esta cámara no enfoca, no he intentado voltearla, para ver si enfoca ya del otro lado, pero... les prometo que voy a tratar de intentarlo. Yo grabo con la frontal, para los que no sepan, con la cámara frontal de mi célula, y así pues puedo ir viéndome y todo. En cambio, si grabo con la cámara normal, perdón, por así decirlo, pues, ahí es donde batallo, porque no me estoy viendo, y después, pues, salgo todo mal. No me gusta como que arriesgarme mucho. Tenemos ya lo que es nuestra base de sombras. Ahora vamos a estar tomando otra brochita, que está un poco sucia. Ay, disculpen. Voy a estar tomando este tono de aquí, que es un tono ladrillo, un poquito más rojizo, y lo voy a estar utilizando en la cuenca. De esta forma. Aquito. Y del otro lado también. Voy a utilizar esta sombrita, que es la cereza de Bisú. Esta ha sido un poquito ya más rojita. Y vamos a estar colocando. Muy bien, vamos a hacer eso. Una vez que hemos conseguido esto, vamos a utilizar nuestra misma sombrita rojita, cereza. Y la voy a utilizar hasta la mitad del párpado. Inferior. Y ya, pues, yo me estoy adelantando el delineado de un ojo, así que ahora vamos a estar haciendo del otro lado. Y ya, pues, yo me estoy adelantando. Cuando se encabe el pegamento de nuestras pestañas, voy a estar colocando pestañina en la parte de abajo. Muy bien, hermosas, ya hemos terminado más o menos con los ojos. Ya lo único que nos queda es aplicar el glitter. Ella utiliza un poco de glitter. Ustedes saben que yo amo glitter, ustedes me siguen desde hace mucho tiempo. Y vamos a aplicarlo aquí. Ella lo lleva de esta forma. Ya para terminar, hermosas, vamos a estar aplicando este labial de aquí. Este es un tono como durazno. Y me gusta mucho, siento que va muy bien con el maquillaje. Ahora voy a estar utilizando, hermosas, nuestro iluminador. Y mis nenas, a mí se me terminó muy fijado el maquillaje, así que voy a estar utilizando una agüita de rosas. Y también me va a ayudar porque hace muchísimo calor, así que está perfecto. Esta agüita de rosas no es fijadora, hermosas, no les va a ayudar a fijar su maquillaje, pero sí va a ayudar a refrescarlo y a ayudarles a quitar esa apariencia polvosa del maquillaje. Va a ayudar a que se conforme todo. Y bueno, mis hermosas, ya hemos terminado con nuestro maquillaje. Este es nuestro make-up de Andrea Zúñiga. Este es otro maquillaje que ella trae mucho. Este es un poquito más cargado. Siento que es muy bueno para alguna cita en la noche, para salir con las amigas, para ir a rumbear. Y siento que está también perfecto para alguna cita, también para alguna fiesta. Siento que está perfecto ese toque aquí para ir a una cita de amor. Siento que se vería fantástico, se vería muy bonito. Me encanta este maquillaje, como pueden verlo. Ahí, hermosas, está súper lindo. Está muy bonito. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Y este maquillaje, pues, ya es el último que les traigo de ella. Díganme en los comentarios si tienen alguna otra por ahí que les gustaría saber cómo recrear sus maquillajes. Y déjenme en los comentarios, hermosas. Y yo con mucho gusto voy a tratar de recreárselos para ustedes y que esto a lo mejor se convierta en una sección. No sé, hermosas. Díganmelo en los comentarios qué tal les pareció el video de hoy. Y tampoco olviden suscribirse, dejarme su dedito arriba si es que les gustó y les encantó este maquillaje y este video. Y no olviden también, hermosas, compartir este video para que lleguemos a más nenukis. Y se suscriban y se unan a esta hermosa familia, hermosas. Y pues ya me quedo aquí. Y no olviden que les mando muchos abrazos a Papá Chávez y confortables. Muchos besitos de amor hasta donde quiera que ustedes estén. Yo las veo pronto en un siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!